La aparición de las emisoras comunitarias en Colombia ha sido muy importante desde el punto de vista comunicacional, porque las grandes se orientan a decir lo que pasa en las grandes poblaciones y de alguna manera van quedando relegadas las provincias, los municipios muy apartados. De tal manera que esta emisora, Ondas del Tunusco, tiene una programación dirigida a la comunidad de tipo social y de tipo administrativo también, porque aquí pretende todos los días que la comunidad esté informada de todo cuanto acontece en el municipio y en la región. Eso es una tarea diaria y las personas esperan de ella esa información permanentemente. Lo que siempre hemos proyectado con esta estación de radio es que sirva como escuela para muchos jóvenes que están explorando su proyecto de vida. Es el momento para un llamado para toda la población colombiana, donde tengamos emisoras comunitarias, para que las escuchemos y las apoyemos. Así que la invitación es apoyemos lo nuestro. Mintic, el futuro digital es de todos.